Ciudad de Córdoba retoma el servicio después de una protesta que afectó a esa empresa durante la madrugada, los colectivos volvieron a circular. El reclamo fue de un grupo de choferes en disidencia con la conducción del gremio por falta de mantenimiento. Coniferal y Tamse no tuvieron inconvenientes. Gloria y Delirio, en una prueba de carácter, Instituto le ganó 2 a 1 a Defensa y Justicia y es el único puntero de la B Nacional. A Gloria le sacó 3 puntos de ventaja a la escolta River. Dybala y Gagliardi marcaron de cabeza los tantos en Alta Córdoba. Tragedia en la ruta. Un hombre, una mujer y una beba murieron al chocar de frente el auto en que viajaban con un colectivo interurbano. El accidente ocurrió en la variante Costa Azul, cerca del paredón del dique San Roque. Los ocupantes del colectivo sufrieron heridas menores. Malvinas, a 30 años, la presidenta Cristina Kirchner volvió a reclamar diálogo a Gran Bretaña y planteó que se respetará el interés de los isleños. Una marcha de agrupaciones de izquierda frente a la embajada británica en Buenos Aires terminó con incidentes. Desplome de YPF. Las acciones de la petrolera cayen en Nueva York el 15% y en un día su valor se achicó 1.750 millones de dólares. El derrumbe de la cotización de la empresa ocurre en medio de la embestida del gobierno para tomar el control de la empresa. Reclamo del SUOEM. La atención en el área de salud de la municipalidad está afectada por una serie de asambeas. El principal reclamo es por el atraso en el pago a monotributistas y contratados. Tropezón es caída. Talleres perdió 2 a 1 con Santa Marina y resignó puntos clave en la lucha por el ascenso directo. La T y Esportivo Belgrano jugarán el domingo un duelo decisivo para el futuro de ambos. La academia tampoco tuvo un buen día y perdió 2 a 0 con Racing de Olavarría. La T y Esportivo Belgrano jugarán el domingo un duelo decisivo para el futuro de ambos.